Hoy voy a tomar, hoy voy a brindar por ella Me voy a enviagar y no lloraré por ella Hoy voy a tomar, hoy voy a olvidarme de ella Me voy a sacar de mi corazón las penas Hoy quiero olvidar con estas copas el sabor amargo de su boca Hoy quiero olvidar que la he tenido y embriagado que la he perdido Hoy quiero con esta borrachera sacar de mi corazón las penas Y en cada sorbo sacarme un poco de ella, de ella Me engañaste como a un niño Está bien Hoy voy a tomar y no voy a hablar de ella No voy a contar, que era para mi una estrella Hoy voy a tomar y voy a acampar mis penas Para se olvidar, que solo vivo por ella Hoy quiero olvidar con estas copas el sabor amargo de su boca Hoy quiero olvidar que la he tenido y embriagado que la he perdido Hoy quiero con esta borrachera sacar de mi corazón las penas En cada sorbo sacarme un poco de ella, de ella Mami Mira nomás He intentado buscarle el sentido, con razones por olvidarte y todavía no he podido Ya viviendo esta desilusión, nunca por estar contigo y conteniendo la emoción Es este amor en silencio que desde que te fuiste pretendo que no existe Es posible que todo te parezca normal Que entre el tiempo y la distancia el corazón se sienta igual Sé que volverás Sé que volverás como abeja a la flor regresarás Cuando escucho tu nombre sin querer Siento aquí tus recuerdos en mi piel Culpables de amar, cual si fuera un delito criminal Yo sigo siendo tu hombre Y aunque estés con él, tú sigues siendo mi mujer Y aquí Alexandra And the king Henry Música No quiero mentir, en sus brazos ya no dejo de fingir Y yo por igual, ni besarla ya me sale natural El calor de tu cuerpo es lo único real Yo apuesto a toda la visión, no llega a su final Sé que volverás, como abeja la flor regresarás Cuando escucho tu nombre sin querer Yo siento aquí tus recuerdos en mi piel Culpables de amar, pues te fuera un delito criminal Tú sigues siendo mi hombre Y aunque estés con ella, sigo siendo tu mujer Sigo siendo tu hombre Acaba de vivir porque ya necesito verte Yo sigo siendo tu hombre Y escapemos mi vida porque es claro que solo tuve Sigo siendo tu hombre Y ponerle el puntito final a esta historia pendiente Yo reí, en tus palabras, en tus palabras Y en tus besos Para mí, no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mí, de cada día perdón de ti Antes estaba ya comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a carote no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso ahí decidí nada romperlo Tú quieres ver a ser algo mejor De veras Yo ya nace así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Y volví y le dije Vente Yo no sé convivir con la mentira Yo quiero una ilusión que sea prohibida Yo quiero ser el tonto que antes fui Vente, alejate de mí Dice que tú Fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a carote no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso ahí decidí todo romperlo Sufriré pero será un menor de nada De veras Yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Pepe, yo no sé conmigo no serás nunca feliz Yo no sé convivir con la mentira Yo quiero una ilusión que sea prohibida Yo quiero ser el tonto que antes fui Vete, alejate de mí Te voy a hablar, bien claro amor De forma que lo entiendas Ya mi paciencia se acabó Se me cayó la venda He malgastado junto a ti Paseó un tiempo y ternuras Y hubo momentos en que viví Rozando la locura Pero el amor desaparece Si siempre el mismo es quien lo ofrece Yo te entregué tanto de mí Y a cambio tú de nada Y hoy la cuenta de tu amor está por fin En números rotos Anoche se balanza y al final abrí los ojos Y que fue de aquel hermoso capital Que un día te diera Que poco lo ha tardado en derrochar Y de qué manera No vuelvas a girar sobre este amor Que no respondo La cuenta que te abrí en tu ilusión Ya está sin fondo Ya está sin fondo Como lo siento, sí Pero todo se agota Y tiraste a manos llenas sin pensar Para acabar en bancarrota Como lo siento, sí Qué mala nota Y tiraste a manos llenas sin pensar Para acabar en bancarrota Y tiraste a manos llenas sin pensar Elvis Martínez Y tiraste a manos llenas sin pensar La noche se balancea y al final abrí los ojos No vuelvas a girar sobre este amor que no respondo La cuenta que te abrí con ilusión ya está sin fondo Como lo siento sí, pero todo se agota Y no tiras de manos llenas sin pensar para acabar en bancarrota Como lo siento sí, que mala nota Te cerrarán las puertas del cielo por tu maldad por jugar con el fuego Tú me enviagaste con ese veneno y de verdad hoy muero yo Ya no sé qué vas a hacer, está bueno que me pases por mi gran estupidez Debí hacerle caso a la que me vio nacer Que si me metía contigo era por mi inmadurez Ay, yo no sería capaz de herir como me heriste No te puedo perdonar, jugaste con mi alma y eso tú lo pagarás Sería tonto de mi parte si yo diera un paso atrás Te cerrarán las puertas del cielo por tu maldad por jugar con el fuego Tú me enviagaste con ese veneno y de verdad hoy muero yo Te cerrarán las puertas del cielo y arrepentida querrás mi consuelo Lo que no sabes es que yo no vuelvo a otro perro con ese cuento Te arrepentirás cuando te veas llorando y te ahogue la soledad Pensarás que estás muriendo y nadie te va a salvar Una daga en tu pecho es lo único que sentirás No quieras mi perdón, ay créeme cuando digo que en verdad te iría peor Yo te haría pagar sin piedad, sin compasión Ay, para que sintieras el dolor que sentí yo Te cerrarán las puertas del cielo por tu maldad por jugar con el fuego Tú me enviagaste con ese veneno y de verdad hoy muero yo Te cerrarán las puertas del cielo y arrepentida querrás mi consuelo Lo que no sabes es que yo no vuelvo a otro perro con ese cuento Dime si me dejas morir es imposible seguir sin ti te lo confío Te fuiste y nada de venir así no puedo seguir con este vacío en mi pecho No puedo soportar el sufrimiento que tu partida me causó Estás en cada poro de mi cuerpo que has convertido en mi necesidad Amor Amor ¿Por qué te echo de menos? Ven, sácame de este infierno Necesito de tus besos para alimentar mi ego No puedo soportar el sufrimiento que tu partida me causó Estás en cada poro de mi cuerpo que has convertido en mi necesidad Amor No puedo remediar el sufrimiento que tu partida me causó Amor Estás en cada poro de mi cuerpo que has convertido en mi necesidad Amor ¿Por qué te echo de menos? Ven, sácame de este infierno Necesito de tus besos para alimentar mi ego Amor ¿Por qué te echo de menos? Ven, sácame de este infierno Amor Amor Ven, sácame de este infierno Necesito de tus besos Amor Nada soy si no te tengo Amor No puedo soportar el sufrimiento que tu partida me causó Amor 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 Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Amor Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime Quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hace esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? Que te di ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Demuéstramelo ahora Mi señora Mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? Que te di ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame 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 Que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Pero tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? Nunca entendí por qué me dijiste a mí Cómo me encontraste, cómo te encontré Cómo estoy en tu destino, cómo estoy aquí Si eres de las buenas y yo de los malos Te pinto varias cosas para tener también Eres el dibujo un futuro que te incluyo a ti Aún sabiendo mi alma que tú no estarás aquí Porque en esta novela yo soy el personaje malo Y aunque yo no quiera irte amor, yo te haré daño Esto me pasa con todas, que yo amo y me amo Siempre empieza bonito, pero al final termina mal Mi mamá siempre me dijo, esto acabará conmigo Porque siendo mujeriego, esto ha sido mi castigo No, no puedo devolverte el amor 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 Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas A mí Yo te amo hasta lo infinito Sólido como un meteorito Lo que siento amas lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Mamá a mí Yo te amo hasta lo infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás no van a entender Te recuerdo Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te voy a llorar Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás no van a entender Dura, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Desconfía en que sea humano, mujer Yo, ay, yo, te, ay, te amo Ay, mami, yo te amo Yo, ay, Dios, te, ay, mi amor Hasta lo infinito, mi amor Hasta lo infinito, bebé Oye, qué feeling, mami Na, 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 yo Yo, ay, yo, te amo No, 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 no Don't get it twisted Fuck on DJ It's nice This is This is This is This is Gracias por ver el video.